El reporte del Instituto Meteorológico Nacional indica que la posibilidad de aumento en las lluvias estará latente durante la noche de este lunes y por las próximas horas debido a la tercera onda tropical de la temporada. Para esta semana tendremos el paso de la onda tropical número 3 entre la noche de este lunes y hacia el día martes. Posteriormente se tendrá la reactivación de la zona de convergencia intertropical. Esto estará dando lluvias en especial hacia el Pacífico Central, el Pacífico Sur y en el caso del Pacífico Norte se tendrán lluvias aisladas. Durante esta semana no se descarta también la presencia de lluvias en las regiones del Caribe debido a este tipo de fenómenos. La Comisión Nacional de Emergencias extendió el llamado a la precaución por la saturación del cantarillado y el aumento en el caudal de ríos o quebradas. El país sigue bajo una alerta verde por lluvias.